Raza, ¿cómo estás? Los saludos, amigo Octagón. Bienvenidos a mi canal Detrás del Amo de los Ocho Ángulos. Hoy tengo un invitado de lujo, un ídolo, una leyenda en el fútbol. Ahorita vamos a empezar, ahorita que ya esté presente, para presentárselos. Mi estimadísimo Enrique Borja, ¿cómo estás, mano? Al contrario, muy orgulloso, muy contento de poderte saludar con esa camiseta, pero sobre todo con esa máscara, que se ha vuelto una leyenda, mi querido Octagón. No, al contrario, déjame decirte que eres mi ídolo, eres una leyenda en el fútbol mexicano, orgulloso, orgulloso de poder platicar contigo. Gracias. Hay muchas preguntas, la gente se ha metido aquí al canal, muchas preguntas, pero yo quiero empezar platicándote una anécdota que, pues, me imagino que tú ni debes saber. Estoy oyendo muy cortado, Octagón, casi no te entiendes. ¿No me escuchas? Ahorita, sí, ahorita hace ratito no. Bueno, yo soy de la porra de la selva, ya ves que en el Estadio Azteca enfrente estaba la selva, y esas son de las primeras porras que salieron, y mi tío Mingo, que es el que me traía cuando yo tenía 13 años, me traía desde Jalapa, Veracruz, para verte jugar en el Estadio Azteca a las 12 del día. Tú sabes que siempre ese fue el horario estelar del fútbol en el Estadio Azteca. Mi anécdota es que mi tío Mingo trabajaba en gobierno, y una vez tú visitaste, fuiste al Palacio de Gobierno, y mi tío Mingo me presentó contigo, tú eras mi idolazo, fíjate. Gracias. Hasta los tres años, y conocer a uno de tus máximos ídolos que eres tú, Enrique Borja, pues, para mí fue muy importante. Y empezamos a platicar, y tú me comentabas que si yo jugaba a fútbol, yo te dije que sí, que yo tenía un equipo en Jalapa, Veracruz, que se llamaba a la pandilla del fraccionamiento Veracruz. Y tú me hiciste el favor de regalarme los uniformes para mi equipo completo. Regalaste 15 equipos, este, de amarillo, amarillo con azul como el América, en ese entonces. Estamos hablando del 74, más o menos. Y este, me regalaste los equipos, y los fui a recoger en una de las tiendas que tenías ahí en San Cosme, que se llamaba Deportivo Borja, que estaba junto a una, una de mariscos o algo así, recuerdo. Y entonces, para mí fue algo muy importante, usted es una persona muy importante dentro de mi niñez, porque déjame decirte que aparte me regalaste un balón, el primer balón que yo tuve de vinil, que en Jalapa no se veían, porque acuérdate que los balones eran de cuero. Claro. Y cada vez que se mojaba el balón, pues te pegaban y se te marcaba en el cuerpo. Y yo, ese balón. Eso no te tiene la cabeza, porque si no, ya sabes a dónde. No, suelo, ese era suelo, definitivamente. Y fíjate que te platico de eso hace 47 años, este, mi estimado Enrique Borja. Y ese balón que tú me regalaste fue el primero que llegó a Jalapa, y que cada vez que jugaba el equipo de la pandilla, jugábamos con él, pero terminábamos y lo limpiábamos y lo guardábamos. Hasta que se fue desgajando, ya ves que el vinil se iba, se iba cuarteando y después se botaba, hasta que ya no pude más. Pero fíjate que eso es algo dentro de mi niñez, que tú estás muy presente, y que siempre he visto tu sencillez, tu manera de proceder, una fama impresionante, y sigues con los pies en la tierra. Para mí fue, para mí, para mi niñez, fue encaminar algo muy importante, y ahora yo como octavón, imagínate todo lo que hago, referente a lo que vi de ti. Oye, primero que nada, muchísimas gracias. A veces, ahora sí que se cruza lo de la garganta, tú lo has sentido mucho con todos tus fans, que tienes muchísimos. Pero que me hagas recordar esto, de veras, te agradezco, y es un orgullo, porque como tú dices, yo traté de hacer siempre las cosas, ser dentro y fuera de la cancha igual, gracias a Dios. Tratar de darles en un momento algo de lo que yo podía tener con la tienda de deportes. Qué bueno que tienes ese recuerdo de los uniformes, del balón sobre todo, pero más que nada, con ese cariño que lo cuentas, octavón. Ese es algo que a mí me halaga, gracias a Dios que todavía estoy viviéndolo para escucharte, para poder recordar todo eso, que yo es lo que le digo, Diosito, gracias porque todo lo que yo hice dentro de mi vida deportiva, dentro y fuera de la cancha, traté de ser igual y que te recuerden estas anécdotas, para mí realmente es un orgullo, de veras es un gran orgullo. Fíjate que 13 años tenía y conocer a mi ídolo, mi máximo ídolo del fútbol y poder platicar con él y después me hiciste un regalote que los uniformes y después el balón, el único balón que había en Jalapa y lo teníamos nosotros. No, fue sensacional. No podía dejar de platicarte esto, mi estimado Enrique Borja, porque para mí significó mucho dentro de mi niñez y seguía yo viniendo, yo seguía viniendo a verlos jugar, pues tú y Carlos Reynoso, pues mis respetos para los dos, ¿no? Tú empezaste a jugar fútbol desde los nueve años. Sí, yo creo que igual que tú de alguna manera con el fútbol, con ese equipo, con ese balón, con todo, pero más que nada yo creo que tienes lo mismo que tuve yo, un sueño, de alguna manera tratar de llegar a hacer algo. Nací yo en la colonia de San Rafael, en las calles de Guillermo Prieto 124 y ahí jugaba con mis cuates, con mis amigos, con mis hermanos también que eran más chicos que yo, pero sobre todo con mis amigos y haces el equipo de la colonia, el Spartak y sueñas en que en algún momento puedes llegar a jugar fútbol y ese sueño lo que tratas es en un momento de seguirlo. Luego llega la secundaria, la prepa, la facultad, llega la universidad. Entonces, lo que en un momento dado yo creo que tú, gente como tú, como yo, podemos ir a la gente, a esos niños, créan en sus sueños, luchen por ellos, porque lógicamente nadie les regala nada, les dan oportunidad, pero no les regala nada, tienen que luchar por ello y cuesta mucho trabajo, pero se pueden hacer las cosas. Entonces, claro que empecé a los 7, 8 años, me ponía todo el día a jugar con mis amigos allí en la plazoleta, jugaba también todo el tiempo, yo solo con una pelota, no con el balón que ya tú tuviste en un momento dado, ahí jugaba yo de cabeza con el pie, rompía vidrios, me regañaban, pero seguía, seguía con eso. Yo quería ser futbolista y gracias a Dios tuve la oportunidad de serlo. A los 17 años estuviste en el combinado juvenil, en el nacional y ya ves que de ahí se fueron a San Luis Potosí, ahí fue donde jugaste su primer partido, ¿no? Y ahí fue donde los, ¿te acuerdas que antes había los visores como Panchito Hernández, que eran los que iban los caza, 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 ¿cómo se les dice? Caza talentos, y ahí fue donde te tomaron y empezaste a jugar a las inferiores de los Pumas, ¿no? A ver, mira, yo creo que de eso te quiero aclarar un poquito. Yo sí fui a los nacional juvenil y lógicamente ahí quedó el equipo campeón y yo quedé campeón goleador, pero después vamos también a otro que fue precisamente en donde iba yo representando a las prepas, hice una selección de prepas y ahí fuimos a jugar y quedamos campeones y yo también quedé campeón goleador. Ahí es donde realmente el caza talento en ese tiempo no fue Panchito Hernández, que era de la América, fue el zapatío Mesa, que era un caza talentos de los Pumas, y ahí yo me había ido con mi papá, me llevó a probarme a Toluca, me dijeron que sí me iba a quedar y cuando llego en mi casa me estaba esperando, un caza talentos como el que comenta hacer al zapatío Mesa, y me dice, Enrique, ¿te quieren ver en Pumas? Me voy a las funcinas de Pumas, y ahí salgo con mi primer contrato de 400 pesotes. En ese tiempo no es que había fuerzas básicas o no, sino que tenía dos años de haber subido, año, año y medio, de haber subido el equipo de Universidad Primera División, y pues sí, y empiezo a jugar con los Pumas de la universidad. Ese es realmente mi inicio, realmente, Octavio. Ah, ok, ok. Y jugaste cinco años en Pumas, ¿verdad? Y metiste 69 goles, te aventaste, Enrique. ¿Mandé? 69 goles en cinco años metiste con los Pumas, man. Sí, tuve oportunidad de meter bastantes goles, gracias a mis compañeros, a mi técnico, me da la oportunidad Renato Cesarini, y yo debuto en 64, y me venden de alguna manera ya los Pumas precisamente en 69. Pero hay una polémica muy grande, ¿no? Cuando te vendieron al Nido Águila, que es una de las preguntas que me están haciendo la gente que se mete a los canales y que tienen la gentileza de poder estarnos escuchando, porque es muy interesante platicar con personalidades como lo eres tú, mi querido Luis Borja, y que la gente quiere saber un poquito más de lo que, de lo que, de lo que saben normalmente, ¿no? Claro que sí. Que tú no querías llegar, no querías jugar en el América. Mira, no es que no quería, lo que pasa es que termina mi contrato con Pumas y yo lógicamente quería un aumento de sueldo. El presidente Paz Descanse declara que realmente yo estuve pidiendo dinero. Entonces le digo, sí, yo quiero un aumento y todo. Y dice, bueno, si en un aumento dado yo no le puedo dar a un aumento a Enrique Borja. Y además, ¿por qué? Pues porque no quiero que en un aumento dado los maestros y que ganan menos o más. Y yo agarro y digo, si él, y declara él que si yo firmo por cinco pesos más, él presenta su renuncia. Yo me molesté tanto por la situación porque, de alguna manera, yo estaba muy contento con la universidad. Lógicamente, conocía perfectamente a la América. conocía perfectamente al señor Cañedo por la selección. Y yo lo tenía, pues lógicamente estaba yo muy contento con mis compañeros y todo lo que significaba para mí la afición de universidad. Pero entonces, cuando veo esa declaración, veo el periódico, lo tomo y me voy a la junta de donde estaba él. Estaban varios presidentes. Entre ellos estaba el vicepresidente Gilberto Borja, otra extraordinaria persona que fue parte también importante de mi vida deportiva. Entonces, voy y le digo, señor, usted dijo esto. Y me dice, sí. Le digo, pero ¿por qué lo dice? Porque decir esto, pues, no tiene nada que ver. La cuestión de la docencia, los maestros y todo deben de estar bien pagados, pero no tiene nada que ver con el fútbol. Y yo quiero un pequeño aumento nada más. Total, yo le digo, sí. Deme un papel en blanco y me lo dan. Y le digo, yo voy a firmar en blanco, pero usted presenta su renuncia. Ya te imaginarás y se imaginará la gente que, pues, lógicamente ahí se acabó la junta, me pidieron que me retirara y me fui. Pasaron algunos días de bronca. La gente no quería que me fuera. Grandes comentarios en los periódicos, sobre todo de la afición, muestras de cariño. Y yo decía que yo no me quería ir, pero no porque fuera América, sino porque yo estaba muy contento en la universidad. Y un día me habla, luego, luego, el doctor Andrés Pradillo, en paz descanse, y me dice, Enrique, vamos a limar las perezas, te va a ver un pequeño aumento para ti, pero quiere hablar contigo el señor Guillermo Cañedo, quiere ir a comer contigo hoy en la tarde. Sí, como no, oye en el hoyo 19, que es un restaurante que estaba ahí. En la tierra y sabía quién era un personaje de Guillermo Cañedo. Y acababa de comer el otagón. Después de platicar de todo, me estaba en el papel, ¿verdad? Por así que como postre. Y era mi contrato firmado por Andrés de Pradillo. Y ahí es cuando yo le iba a dar Guillermo. No, no lo estoy escuchando ya. No, no lo estoy escuchando ya, Ale. No, no lo estoy escuchando ya. Ok, ¿ahí su siguiente? Sí. Este, bueno, vamos a leer comentarios. Roberto Ávila, saludos desde Aguascalientes. Saludos, Roberto. ¿Cómo estás, brother? Gustavo Pérez, saludos al maestro Enrique Borja y Octavo. Muchas gracias, Gustavo Pérez. ¿Quién más? Alexis. Saludos a la leyenda Enrique Borja. Arriba, el más grande de México. Las poderosas águilas de la América. Saludos, mi Alexis. Minifú, Minifú Pérez. Ah, ya está aquí. Ya, otra vez. Disculpa, mi Enrique, si yo no soy muy bueno para todo esto de la... No te preocupes, ni yo tampoco. Yo no sé hasta dónde se escuchó. Hasta donde Cañedo, que te invitó a comer y que le dijiste el postre que... No sé qué hay. Hasta ahí me quedé. Ah, mira, le dije que yo no era un costal de papas para que me hubieran vendido. Terminamos ahí. Le dije, señor, déjeme hablar con mi presidente. Fui a hablar con el doctor Andrés Padillo. Me dijo que ya no se podía hacer nada. Y ahí fue donde, de alguna manera, pues yo a mí me venden a la América. Pero te quiero decir que fue una experiencia, de alguna manera, muy difícil, muy fuerte para mí, porque pues yo no quería irme. Pero resultó ser a la postre extraordinario. Primero que nada, por dos cosas, Octagón. La primera de ellas es que en un momento dado, cuando en un momento voy a ver qué era lo que iba yo a hacer, pues le pedí una entrevista al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. Me había mandado un... pues una felicitación para la Copa del Mundo de 66. Y llevábamos buena amistad. Voy con él. Me dice, Enrique, yo no puedo hacer nada más. Voy a hacer una iniciativa de ley para que les toque dinero a los jugadores que vendan. Y de ahí sale esa iniciativa de ley que se usó un tiempo y ahora ya les toca una cantidad de dinero. Pero después me dice, ve a ver a Emilio Azcárraga mismo, a Televisa. Claro que yo sabía quién era Emilio Azcárraga. No tenía el gusto en lo que hacer. Sabía lo que era Televisa. Sabía lo que era América. Y cuando voy a ir a Televisa, llego, pido una cita, me la dan. Y de repente, estando sentado allí en su oficina, entra él con varios presidentes de Televisa, entre ellos de Don Guillermo Cañedo. Los saludo. Se me queda, me dice, espérame ahorita, te veo, muchacho. Se mete y salen los presidentes y me llama. Y me dice, ¿en qué te puedo servir? Y yo le digo, señor, perdóneme de Dios. Ya le platicé a los días ordaz, ya le platicé a todo lo que pasó. Dice, conozco todo lo que te pasó. Enrique, quiero que estés contento en el América. Te queremos mucho. Te hemos seguido todo tu carrera. Nos da mucho. Me dijo cosas preciosas. Y quiero decirte una cosa, que después de mi padre, donde Emilio ha sido, porque ya descansé, una de las personas más significativas en mi carrera. No solamente deportiva, sino en toda mi carrera que tuve que ver con espectáculos, con preparación, con directivos. Realmente para mí, después de mi papá, fue la persona más importante. Por eso te digo que yo, cuando me fui a la América y me hicieron el recibimiento increíble, empezando por Charlo Fragoso, que era mi compañero allá en Londres. Entonces, lógicamente me sentía arropado. Después tuve oportunidad y ya me casé con Sagrario, éramos novios. Me casó y toda la amistad que hice con el América y todo. Estaba yo muy contento, independiente, extrañando mucho lo que era el cariño, la afición y todo lo que pasó en Pumas. Pero me dieron un recibimiento hermoso, Octavio. Oye, mi estimado Enrique, ¿qué se siente jugar en una selección, ser el estandarte y ídolo y líder, además, de la selección mexicana? Pues ya ves que en el 66 metiste el primer gol, se lo metiste a Francia, algo que fue muy significativo para nosotros los mexicanos. Sí, en el 66 tuve la oportunidad de que me seleccionara Nacho Trelles, en paz descanse, que también le doy un agradecimiento grandísimo. Él me selecciona, pero yo me voy a esa selección, a una gira para llegar al Mundial, donde se juegan cinco partidos y yo voy de suplente. Yo no iba de titular. En ninguno de esos partidos tuve la oportunidad de jugar. Llegamos a Londres y estábamos concentrados y en todos los entrenamientos tampoco yo tuve oportunidad de jugar en el cuadro titular. Pero lo que te digo de los sueños, de la oportunidad, de la fe en Dios, de la confianza en ti mismo, algo debía de haber estado haciendo bien en los entrenamientos y algo sucedió en México, porque yo no veíamos ahí los medios como ahora, que motivan de alguna manera a tomar una decisión a Nacho. Y el mismo día del partido que íbamos a jugar contra Francia, yo en la mañana estaba platicando con Elias Muñoz, mi compañero de cuarto, y yo le decía que yo tenía mucha fe porque yo iba a jugar ese Mundial. Mi madre me mandaba unos escapularios y yo hablaba mucho de fe, le di escapulario a él, a mis compañeros. Le dije yo voy a jugar y en eso tocan la puerta y abro la puerta y era Nacho Trelles. Y se voltea y le dice, mi querido Nacho, le dice a Elias Muñoz, ¿cómo estás Elias? Bien Nachito. Me dice, ¿tú Borja? Le digo, pues bien Nacho. ¿Para jugar? Ah, le digo, no, no me cotorres Nachito. Claro que para jugar, ojalá pueda jugar. Dice, bueno, pues prepárate porque ahora vas a iniciar tú. Yo me entero que voy a jugar una Copa del Mundo precisamente en la mañana, cuando en la tarde vamos a jugar el partido. Imagínate si no es fe, imagínate si no es confianza, no es la realización de todo lo que estás y por lo que trabajaste y soñaste, Otragón. Eso es por lo que de alguna manera sentí, no me dieron tiempo ni me ponemos nervioso. Entonces, hermosísimo lo que me toca en mi debut, meter un gol a pase de mi querido Arron Padilla, jugar con todos estos compañeros hermosísimos que todos tengo en mi memoria. Pues, ¿qué te puedo decir? Gracias nada más a Dios y gracias a la vida que me dio oportunidad. ¿Qué se siente? Pues tú debes de sentir mucho eso, porque tú cuando luchas, luchas con ese mismo fervor y ese mismo corazón. Siempre tenemos una meta, ¿no, Enrique? Y creo que nuestra meta siempre ha sido ser exitosos, que la gente nos vea, que la gente nos está mirando. Es un trabajo día con día, pero un trabajo que te da resultados, que te da a largo tiempo, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, pero cuando los resultados los tienes, es muy satisfactorio para nosotros el esfuerzo que hacemos día con día, que la gente se acerque y que te admire y que de una forma u otra quieran ser como tú. Yo creo que eso es algo muy bonito dentro del deporte, ¿no? Yo creo que sientes lo mismo, porque tú también tienes muchos admiradores pequeños y grandes. Yo creo que lo sientes perfectamente. Mucha gente del público que no tiene la oportunidad de hacer cosas públicas, pues también son ellos muy importantes. Y tú lo sabes, está aún en su casa, con su familia, con sus amigos, en su trabajo. Si no son famosos, no importa. En su casa son famosos, con su gente son famosos, en su familia, pero más que nada con ellos mismos, que traten de hacer siempre lo que desearon hacer, ¿no? No, pero bueno, hablemos del 69, que entraste a la América, debutaste en un clásico de clásicos contra el Guadalajara, y este, que perdieron, por cierto, 3-1. Ese sí está muy marcado, ¿no? En el 69 fue eso, ¿no, mi estimado Enrique? Sí, yo juego poco en el América al principio, porque lógicamente yo no iba de titular y tiene la oportunidad. Pero tú sabes que de alguna manera en el fútbol todo empieza y todo tiene una motivación. Lógicamente la presión que tuvieron para que yo jugara, pues era mucha por la gente, por todo lo que eran las aficiones, tanto de América, de Pumas, pero también de la misma selección mexicana que te había unido, eso, y entonces querían verme jugar. Y ahí tengo oportunidad de jugar un partido de fútbol primero contra Chivas, contra todos los demás equipos, y ahí es donde poco a poquito se va labrando esa carrera y ese agradecimiento a todos mis compañeros del equipo de la América que me dieron la oportunidad de inmediatamente arroparme. Entonces, poco a poquito va saliendo las cosas en la América hasta que después, de alguna manera, aparte de Grill, de Walter Ormeño, de algunos técnicos, pues tengo la oportunidad de alguna forma de que llega ahí el señor José Antonio Roca y hacen una estructura dentro del equipo de América. Carlos y yo llegamos al mismo tiempo, habíamos sido compañeros en la selección resto del mundo en Chile y cuando yo me voy de Pumas a la América, a él lo trae Panchito Hernández del Ajax de Chile al equipo de América y llegamos juntos. Entonces, ese cambio generacional que hizo Roca, pues lógicamente trajo a varios jugadores y ahí es donde empieza realmente ese posicionamiento de una manera diferente de jugar con un preparador físico increíble que era Pedro Unájera que hace realmente que el equipo funcione físicamente para hacer todo lo que necesitaba y quería José Antonio Roca. Pero, por ejemplo, en el 70, 71, 71, 72, 72, 73, fuiste campeón goleador individual. Sí, fui campeón goleador. Pero tú sabes, a veces tú puedes jugar en un, digo, puedes luchar de alguna manera con compañeros, pero de alguna forma tú sabes que esto es un deporte que no es individual, este es colectivo. Yo metía los goles o culminaba el esfuerzo de mis compañeros, pero también ellos metieron. Entonces, yo siempre les di las gracias, inclusive en el segundo torneo que quedó campeón goleador, a cada uno de ellos les regalo un trofeo que dice nada más gracias. ¿Por qué? Porque yo metía los goles, pero era como si los metieran ellos, era como si los metiera la afición. Y tú lo sabes, Altaún, que cuando traes una camiseta la tienes que defender así y tienes que entender que solo el fútbol no puedes jugar. Necesitas a tus compañeros. Por consiguiente, lo que es el meter un gol, lo metemos todos, aunque suene a estribillo y no, realmente es eso y así yo lo sentí siempre. Había una, la dupla que era Enrique Borja y Carlos Reynoso y había una frase que decía pase de Reynoso, gol de Borja. Totalmente, yo creo que así como en Pumas esa pareja fue Arón Parilla, Enrique Borja y en la selección, mi brother de toda la vida, Arón. Aquí en América sí, aparte de grandes compañeros que tuve en el equipo de América también, pero sí, la mayor cantidad de los goles fueron precisamente a pase de Reynoso. Nos entendíamos perfectamente, pero entrenábamos mucho. Para conocernos tanto, él, yo conocerme a mí y él, yo conocerlo a él, lógicamente nos costó mucho trabajo y mucho entrenamiento. Por eso, cuando la consecuencia era meter goles o ganar los partidos, era precisamente porque lo practicábamos mucho. Sí, yo creo que la mayoría de mis goles en América fueron precisamente a paso de Carlos. Verás que tenía un toque muy bueno, y tú tenías un cabeceo que desde donde te la ponía la metía, yo me acuerdo. Yo veo un fútbol, veo a la América desde muy chavito, me tocó ver, por ejemplo, al Pichoco Pérez, al Campeón Hernández, al Pajarito Cortés, a Cristóbal Ortega, a Reynoso, aquí, a Borbolla, no hombre, al Quiete Pulmones, de la Torre, todos esos grandes jugadores, me tocaron verlos, y por eso, pues, el equipo de mis amores ha sido la América desde muy niño, y que tenía la oportunidad de venirlos a ver jugar al Estadio Azteca. Por ejemplo, vi el 4-1, que metiste el gol de la honra, cuando el Cruzazón nos metió 4, porque le metiste el gol a Miguel Marín, el Miguel Marín es un porterazo. Extraordinario. No, y me tocó. Ese gol, y el gol de Haití que le metí cuando ya estábamos eliminados, son los dos únicos goles que yo no festejé en mi carrera. ¿Por qué? Porque en el 4-0 yo meto el gol y no era justo festejar. ¿Por qué? Porque estábamos perdiendo un campeonato. Y en el caso de Haití, le ganamos a Haití con un gol mío, pero estábamos eliminados. Por consiguiente, una cosa es compartir el gol, que yo lo tiene que compartir siempre con tus compañeros, y otra cosa, de alguna manera, festejar cuando es una derrota colectiva como la que fueron esos dos juegos. Me acuerdo que en el 75 tuviste una lesión muy fuerte, ¿no, Enrique? Sí. Y tu nivel de juego bajó y fue cuando trajeron al Pata Bendita, ¿no? Sí. Él ocupó también un tiempo a tu lugar, ¿no? Sí, además, un extraordinario jugador y después fuimos compañeros, lo quería mucho, un chileno que le pegaba con la izquierda durísimo, calzaba del número 5, o sea, imagínate, con ese piecito, sacar esos cañonazos, esos bombazos, extraordinario jugador, que ahora sigue, parece que está en las fuerzas básicas, manejando a los niños, a los jóvenes, y de lo mucho que aprendió, pero fue mi compañero también, y tuve un par de lesiones, primero sí tuve una lesión importante en la pantorrilla de la pierna izquierda, y pues lógicamente también ahí tuve algunos desgarres de por medio, que sí me impidieron tener esa continuidad que yo hubiera querido. Sí, pero yo creo que, pues como todo el deportista, estamos expuestos a lesiones, muchas veces no son lesiones tan fuertes, pero muchas veces son lesiones que necesitas quirófano, porque aquí te operaron, ¿verdad? en ese entonces. Sí, en ese tiempo me operaron, hace bastantito tiempo en recuperarme y todo, pero igual vuelves, igual vuelves a hacer las cosas, entonces, a veces cuando estás lesionado tienes tiempo para recuperarte, hasta que ya te retiras del fútbol y lógicamente ya, se termina todo esto de esfuerzo físico. En el 77 fue tu retiro en el Estadio Azteca ante el equipo con el que iniciaste, que fue los Pumas, nunca le habías anotado en la historia a los Pumas y en ese retiro en el 77 le metiste dos goles cuando quedaron 4-2 contra los Pumas. Así es. Yo, fíjate que una cosa es bueno que tocas a veces de eso, porque para mí es un motivo de orgullo y lo puedo decir ahora porque lo dije en su momento. Yo estaba, yo decidí retirarme, lo platiqué mucho con mi esposa en el momento que yo me quería, que me quise retirar y en un momento yo platiqué después de hablar con mi esposa y a Azar, fui a hablar con el señor amigo Azcarra y le dije, señor, yo me quiero retirar en un partido oficial, ojalá se pueda y quisiera retirarme contra los Pumas y todavía me acuerdo lo que me dijo él pero si nunca le has metido gol le dije por eso porque tengo eso para hacerlo yo le metí goles a América cuando jugaba en Pumas y me gustaría mucho poder retirarme jugando contra Pumas. Quiero decirte que cuando en un momento me dice que sí, cuando salimos a la cancha yo salgo con mi hijo César en un brazo mi hijo Enrique adelante y como 10, 15 o 20 chamacos corriendo delante de mí entre ellos Emilio Azcarra que es precisamente también hijo de esa persona que yo adoraba tanto y ahí sale también mi mascota ahora pues ya sabes que es mero mero de lo que es el equipo América y unas personas más pendientes de Televisa pero te quiero decir lo importante de ese partido es que cuando salimos la gente estaba en un estadio lleno precioso mi retiro ¿por qué? porque era mi despedida había mucha gente que le iba a la América principalmente a Pumas a la selección y era me unificaba todo eso con el grito de Borja Borja y yo cuando salgo te quiero decir que me llaman los jugadores de Pumas y tengo la foto donde estoy en la foto que está el equipo de Pumas y yo estoy con ellos que me invitan a participar o sea había un cariño muy especial y cuando en un momento meto ese primer gol te quiero comentar algo porque esto lo sabe la gente pero me da mucho gusto hablarlo yo había tenido ciertas circunstancias con Raúl Cárdenas en Paz Descanse por distintos motivos sobre todo extracancha dentro del mundial entonces en esa situación cuando yo decido retirarme y en ese partido yo no juego ni en todas esas semanas o dos semanas de titular con el equipo simple y sencillamente entonces estaba yo tirando a gol dos días antes de que fuera el partido y cuando estaba tirando a gol se va una pelota y la pelota queda donde está abajo de la oficina de Panchito Hernández y estaba platicando él con Cárdenas y en un momento dado oigo que le dice Cárdenas que me va a meter cinco minutos y que ya para que en un momento me metes cinco minutos y ya pase lo que tenga que pasar y ya yo sabía que yo tenía que meter un gol en esos cinco minutos me preparé mental físicamente yo te quiero decir una cosa para mí la presencia del Sagrario en estos momentos aparte en toda mi vida fue valiosísima porque por ella en un momento dado tuve la fuerza para poder hacerlo cuando meto el gol casi al minuto y medio un tiro de de cornero prácticamente desde media cancha el portero la eleva cuando baja la pelota yo meto el gol ya te imaginarás todos los sentimientos que yo tenía en ese momento tomo el balón le digo al árbitro familiar que me dé la oportunidad de quedármelo me dice que sí lo dejo y sigo el partido termina el medio tiempo me hacen todos los homenajes baja inclusive también Miguel Marín para darme su suéter con el cual yo le había metido el gol tuvo un detalle pero todos los jugadores de América todos los jugadores de Pumas ex jugadores ex directivos ahí encabezándola por don Miguel Mocañedo por parte de eso me dan cantidad de trofeos y una serie de cosas y quiero decirte que yo descanso creo que dos minutos bajo el vestidor y cuando salgo meto el segundo gol al meter el segundo gol ya no podía ni con mi alma estaba tremendamente cansado emocional y físicamente y ahí es cuando salgo del partido pero festejé los goles porque sabía que en un momento dado ya estaba perteneciendo al equipo de América ya era un respeto para mí para el equipo de los Pumas pero tienes que festejar los goles una cosa es festejar Octavón y otra cosa es burlarse son dos cosas completamente diferentes pero cuando estaba con Pumas trataba de meter goles a todos los equipos porque sabía lo que era esa afición que tenías que tener un respeto en la institución y con América exactamente lo mismo sabías que tenías que defender la camiseta a esa afición y la institución a la cual pertenecías por eso siempre les digo a los jugadores caray festejen los goles cuesta mucho trabajo y no son lo de ustedes son de todo el equipo y para toda la afición un retiro Enrique un retiro muy bonito donde el Estadio Azteca estaba hasta las lámparas llenísimo yo estuve también ahí en este partido me tocó estar ahí en la porra de la selva yo creo que tanto tú viviste eso como nosotros como aficionados los que somos aficionados de corazón vivíamos y sentíamos derrotas y triunfos pero yo creo que siempre un estadio el público es parte de ese de ese de ese trabajo de día con día de los de los futbolistas de estar ahí que el premio para nosotros es que el equipo gane que meta goles y que estemos festejando el esfuerzo que están haciendo ustedes día con día ¿no? Así es tienes totalmente de acuerdo por eso es la palabra que te dije Tienes que tener un respeto por la afición ese cariño ese respeto lo tienes que hacer siempre pero por ejemplo y tanta fama que tuvo Enrique Borja le hicieron una historieta también algo que una historieta que le hicieron de Enrique Borja yo creo que de todo lo que estuvo dentro de tu carrera profesional hubo muchas cosas como el chavo del ocho por ejemplo cada vez que jugaba te nombraba mucho una persona muy respetuosa una persona con una trayectoria increíble y sin embargo era 100% futbolero el chavo del ocho quiero decirte que yo tuve la oportunidad y siempre le agradecía a Roberto Gómez Bolaños chavo del ocho chapulín corrado y cientos de personajes lo importante que sí era y sigue siendo para toda la gente y a mí me daba mucho gusto cuando decían caray dice me encanta que mucha gente yo soy el chavo de mucha gente y el héroe del chavo del ocho es Enrique Borja el chavo del ocho quería ser Enrique Borja cuando jugaba fútbol siempre se lo agradecía a Roberto llevamos una amistad increíble en el homenaje que le hicieron ahí en ¿cómo se llama? ahora sí que estamos acá el homenaje que le hicieron dentro de un teatro tan importante tuve la oportunidad de volverlo a saludar y luego lo vi en el aeropuerto él sí iba para Cancún yo me iba para Miami fue la última vez que lo vi pero el cariño que tuvimos muchísimo tiempo y en muchísimas ocasiones fue un honor para mí en un momento ser su amigo en muchas cosas Enrique Borja entra al Salón de la Fama en el 2011 ya ves que estaban las instalaciones en Pachuca entonces sí ¿cómo no? ahí es donde está todavía el Salón de la Fama lo siguen haciendo y nosotros fuimos con varios compañeros de los primeros en estar en el Salón de la Fama como director deportivo fuiste el presidente del NECABSA fuiste de la Federación Mexicana de Fútbol de la Universidad de Nuevo León una exitosa ¿por qué te retiraste de eso? ¿y por qué no? por ejemplo como muchos futbolistas que son son directores técnicos ¿por qué tú no seguiste eso? ¿y por qué te dedicaste mejor a lo que es la directiva? mira me gustó yo siempre pensé y mi intención siempre fue de ser jugador tratar de ser presidente de equipo ser una ilusión muy grande tratar de ser presidente de equipos de federación también y también en un momento de llegar a puestos ocupar puestos en CONCACAF y por qué no en FIFA tuve toda la oportunidad y por eso te digo que Don Emilio Oscarra fue una pieza importante porque me dio toda la oportunidad para prepararme también tuve la oportunidad de que decidiera también que yo manejara el NECACSA ahí con el Buero Burillo también entonces para mí era la preparación yo respeto mucho a los técnicos pero yo sentía que esa no era mi vocación me encanta platicar con los técnicos me encantaba en un momento dado oír me encantaba platicar con los jugadores y todo pero yo sentía que mi vocación no era en un momento ser técnico sino directivo me gustaba más me gusta de hecho muchísimo más entonces respeto mucho esa profesión pero no era mi vocación para hacerlo entonces por eso no me dediqué a ser director técnico entonces fue directivo como tú dijiste presidente del NECACSA de la Federación del Tigres de San Luis de TICC estuve con CACAF estuve en FIFA estuve en campeonatos mundiales en puestos importantes o sea mi carrera deportiva gracias a Dios también fue muy buena y muy agradecida a todos los que me dieron la oportunidad Enrique y ahorita por ejemplo que ya eres comentarista ¿cuál fue tu decisión? ¿por qué te decidiste a ser comentarista? ¿haces muchos comentarios muy certeros? pocas personas yo creo que lo que tú has vivido dentro del fútbol te da esa experiencia para hacer comentarios tan certeros en pues determinados equipos y juegos de fútbol mira te quiero decir que las primeras oportunidades me las dio el señor Descarraga precisamente en Televisa cuando tuve oportunidad de estar con Memo Ochoa luego con Murrieta tuvimos un programa en la Copa del Mundo o sea mis primeros pininos de ahí de estar del otro lado fueron precisamente en Televisa pero ya cuando ya me retiro y vengo y todo cuando me vengo aquí a con Cacaf aquí a vivir a Miami nos venimos a Grar y yo entonces en un momento dado empiezo yo con esto a hacer algunos programas algunas cuestiones de esto con Luis Baralde un amigo y aquí hay una persona que conocía desde México porque había hecho programas yo con él y que era en un momento Juan Carlos que Juan Carlos era un gran amigo también en México con Francisco Javier y así hicimos con Manolo Herrero mi socio y amigo hicimos un programa ahí en México de radio tenía una hora con ellos cuando me vengo para acá él estaba ya haciendo ya estaba incluido aquí en Univisión y era el jefe de deportes en Univisión entonces platico con él y un extraordinario amigo lo conocía desde muchos años extraordinario directivo yo creo que es una de las personas que ha elevado muchísimo de lo que es la comunicación lo que es en un momento el fútbol y todos los deportes aquí precisamente en Univisión y ahora TUDN y ahora unido también con Televisa entonces Juan Carlos me da la oportunidad platicamos y ahí empiezo y curiosamente al darme la oportunidad Juan Carlos para estar acá en Univisión empiezo a ver a varios de los que a veces me entrevistaban y empiezo a conocer porque los conocía muchos me habían entrevistado o a otros los conocía de mucho tiempo antes pero quiero decirte una cosa a todos y cada uno de ellos les he aprendido enormidades muchos han jugado fútbol porque no puedo negar que tengo de compañeros a Risto Estoico Botín de Oro tengo en un momento dado a Zamorano a Carlos Pavón jugadores pero tengo en un momento extraordinarios comentaristas de toda la vida del deporte gentes que conocen muchísimo no quiero olvidarme de ninguno pero está Pablo está el perro está Paco Villa está Profe Bracamontes está Diego Balado está Luis Omar Tapia está Dani Nora está Ramsés está está José Luis López salido en fin te puedo decir todos ahora Carlitos también está todos y cada uno de ellos les he aprendido lo que no te imaginas ¿por qué? porque me han enseñado lo que yo de alguna manera estaba del otro lado y cuando yo utilizo todas las vivencias que tuve también utilizo todo lo que les aprendo todo lo que de alguna manera me han dado la oportunidad para poderlo hacer y no se diga que cuando yo comparto micrófonos con ellos estamos viendo un partido o estando teniendo un programa les sigo aprendiendo todavía son unos profesionales todos y cada uno de ellos por eso me encanta esta profesión porque al fin y al cabo como tú como yo seguimos yendo con ese único fin la gente la afición la afición ¿qué sigue para mi amigo Enrique Borja? Pues primero que nada le he tenido que preguntar allá arriba a Diosito que todos le tenemos esa fe hasta el día que me lleve trataremos de seguir haciendo lo mejor posible dentro y fuera de la cancha apoyando en algunas otras cosas que hago tipo limpiadas especiales en algún tipo de situaciones tratar de hacer lo mejor que se pueda dentro y fuera de la cancha disfrutar a mi familia a mi esposa a mis hijos a mis nietos ¿qué te puedo decir a tanta gente que ahora pues muy agradecido estar pero mientras pueda seguir en lo de que es comunicación me encanta me encanta estar ¿cómo es Enrique Borja la pandemia? te voy a decir una cosa como toda la gente y qué bueno que me preguntas eso porque fue terrible para todos ha habido muchas muertes en todo el mundo lamentablemente se ha en un momento dado la cuestión de la vacuna por muy rápido lo que tú quieras se ha tardado para llegar en Estados Unidos gracias a Dios se ha ido ya muchísimo más rápido hay mucho más gente vacunada pero hay países en un momento dado que todavía no están ni la mitad y otros países menos sigue muriendo mucha gente hay veces en que se piensa que no va a pasar nada que se cura de esta manera no hay que seguir las cuestiones médicas los protocolos lo que es la vacuna lo que es la máscara la distancia lavarse los cuidados todo eso lo tenemos que tener octagón esto es una cuestión de vida o muerte y tenemos que estar conscientes que si a veces ya te vacunaste hay que pedirle también a la gente que lo haga para que en un momento puedas ir poco a poco recobrando de una manera diferente pero la normalidad pero no podemos bajar los brazos nunca esto llegó y como algunas otras enfermedades hay que estarse vacunando con cierta frecuencia ahora sí como decimos pónganse la máscara pónganse la máscara porque no debemos de bajar la guardia yo creo que es el momento ahorita más delicado a donde tenemos que estar conscientes que tenemos que seguir cuidándonos lavándonos las manos usar el gensito yo creo que si cuidas te cuidas tú cuidas a tu familia y nos cuidamos todos quiero darte las gracias mi estimado Enrique Borja mi ídolo del fútbol en mi niñez fuiste muy importante agradecerte tu tiempo tus comentarios y que me diste la oportunidad de poderte platicar esa anécdota que tuve cuando yo tenía 13 años hace ya muchos ayeres como 47 años tiene que pasó eso y agradecido de haberte conocido y de conocerte ahorita y poderte platicar personalmente todo lo que yo sentía contigo te lo agradezco mucho te voy a pedir un favor porque hablaste de máscaras te platiqué de Pablo Ramírez que es aquí un gran compañero pero su pasión es la lucha yo te quisiera si no es mucha molestia ahorita me pongo de acuerdo con Alejandro que me mandaras dos máscaras una para mí lógicamente y la agradecería no es que te cobre el balón pero me dará mucho gusto tener tu máscara y por otro lado una para Pablo porque no sabes en un momento dado yo le pregunté oye platícame de octagón me platico de ti la tigre dirijo de octagón me platica todo dice pero el jefe es octagón no te lo agradezco y con mucho gusto te voy a hacer llegar una máscara dedicada por ese balón que me regalaste que para mí fue muy importante en mi infancia y todo el equipo de la pandilla agradecidos contigo de todo lo que nos regalaste y todo lo que me regalaste como profesional como futbolista todos esos goles que festejamos derrotas y triunfos te lo agradezco mucho y gracias de antemano por permitirme platicar contigo y ser tu amigo el gusto es para mí mi querido octagón es saludarte conocerte aquí ya tenemos la oportunidad de darnos un abrazo te agradezco mucho lo de las anécdotas te agradezco esa pasión con la que hablas y que en un momento dado todo lo que reflejas con tu personaje de octagón con tu personalidad de ser humano gracias porque muchas veces la gente necesita ese tipo de ejemplos como eres tú un abrazote con mucho cariño gracias Alejandro y a toda tu gente que sé que tienes muchísima todo mi cariño y agradecimiento gracias por ser mi ídolo gracias te mando un fuerte abrazo y te voy a hacer llegar las máscaras te hago llegar las máscaras mucho gusto un abrazote mi Enrique Borja te lo agradezco nos vemos gracias bye adiós pues ¿cómo ves raza? ¿a poco? invitadaso de lujo Humberto Pérez ¿qué onda compadreux? aquí estamos mano eh mira tuve la oportunidad de platicar con una leyenda como lo es el señor Enrique Borja y pues fue presidente del de casa y de la de la selección mexicana de fútbol y fue líder y fue todo te mando un saludote Humberto a ver este que invitadaso señor Enrique Borja un saludote ¿qué es? Westling 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 ¿qué es más? está por ahí a ver ¿eh? saludos a dos grandes del deporte mexicano gracias por ver Juanan arriba en la verga claro ¿qué hay otro equipo? I love you I love you saludos desde ¿qué? Nachita Veracruz Nachita Veracruz ah mi paisana ¿cómo estás? te mando un saludote y un abrazote Enrique Borja un señorón y una leyenda en el fútbol Johanna saludos a Tijuana Johanna saludos a Tijuana con mucho gusto Johanna te mando un abrazote ¿es hombre? ah perdón Marco Ortega ganará el campeonato en Cruz Azul híjole pues a ver si no se quedan ya veremos si se avienta otro añito más ¿quién más? está por ahí Jonathan Johanna Johanna Alcántara 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 ah no pues bueno he ido evolucionando ya no es lo de antes acuérdate que éramos más agarridos antes Jorge Ortega Arriba la América Clarín de Orquesta saludos muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar en el canal detrás del amo de los ocho ángulos si quieren dejar un comentario háganlo aquí y si les gustó pues denle a la campanita y denle like les mando un abrazote su amigo Octagon echenle aire hasta la próxima